Hola amigas, hola amigos, gracias por estar nuevamente en sintonía con nuestra plataforma. Hoy vamos a conversar con el abogado Bonifacio Miranda Bengochea. Bonifacio ha estado ligado siempre al mundo de la política, pero también ha incursionado dando su opinión a través de ensayos, juzgando algunos trechos o tramos de la historia nacional. Es así que recientemente publicó un breve ensayo juzgando el periodo de la revolución del general José Santos Zelaya. Pero también es un acucioso lector y como tal, vamos a conversar con él para ver qué nos dice sobre una entrevista que hace 41 años la socióloga chilena Marta Harneker le hiciera al general de ejército Humberto Ortega Saavedra. Bienvenido Bonifacio, es un gusto tenerte siempre en nuestra plataforma. ¿Cómo juzgás en principio esta entrevista que Marta Harneker le hace al general Humberto Ortega recién el triunfo de la revolución popular sandinista en 1979? Buenos días, gracias por la oportunidad. Efectivamente, Humberto Ortega es una de las figuras más importantes que ha tenido el Frente Sandinista en el último periodo. Diría yo que es el gran teórico y el gran organizador de la insurrección. En momentos en que el Frente Sandinista había sufrido derrotas importantes a manos de la Guardia Nacional de Somoza, él escribió las tesis político-militares para el triunfo de la revolución popular sandinista. Así se llamaba el documento que logré tener en mi oportunidad, pero que las fotocopias se terminaron disolviendo. Él fue el que ideó toda la estrategia y fue el que logró conducir al triunfo de la revolución y es el que ha sido el gran estratega. Entonces, esa entrevista que le da a Marta Hanerke me parece que es una racionalización de toda la estrategia que ellos tuvieron, porque la estrategia del tercerismo consistió en aliarse con los sectores burgueses que se oponían a Somoza, con los grandes empresarios que se oponían a Somoza. Lograron obtener financiamiento, lograron tener apoyo y entusiasmar y glorificar la acción del Frente Sandinista. Pero nosotros tenemos dos historias. Una que es hasta el 77, cuando el Frente Sandinista luchó heroicamente contra la dictadura y sufrió graves derrotas. Y otra a partir del 77, cuando las acciones espectaculares de los terceristas lograron unificar al Frente Sandinista, controlarlo e imponer su hegemonía. Entonces, la entrevista que da Humberto Ortega a la periodista Marta Hanerke, lo que hace es endulzar y glorificar todo lo que ellos hicieron. Me parece que algunos aspectos son reales y otros aspectos han sido magnificados. ¿Como cuáles, por ejemplo, Bonifacio? Por ejemplo, el hecho de la insurrección. Realmente las acciones del Frente Sandinista en el 77, en octubre del 77, los ataques a los cuarteles de San Carlos, de Ocotal y de Masaya, que fueron acciones realmente espectaculares que conmovieron al país entero, no son los que determinaron la pauta de la insurrección posterior, sino que fue la muerte de Pedro Joaquín Chamorro lo que provocó una conmoción social en este país. Y a partir de ahí, como la gente venía rechazando a los conservadores porque eran pactistas con la dictadura, miró al Frente Sandinista como la única alternativa con la cual valía la pena meterse a luchar. Y eso fue lo que permitió que un gran sector de la juventud se incorporara en aquel momento a la guerrilla, que ya no era rural, sino que era urbana. Y eso le dio un gran vuelco al Frente Sandinista. Entonces ese es un periodo como de reconstitución del Frente Sandinista que se realiza, obviamente, bajo la égida del tercerismo. Y dentro de los terceristas, las dos cabezas principales eran siempre Humberto y Daniel Ortega Sávedo. Sin ánimo de ser mecanicista, pero hay dos procesos que ahora tenemos que juzgar en paralelo, porque la historia, si bien es cierto, asciende en la espiral, pero unas veces se repite como un acto heroico y otras veces como una comedia. Entonces, este paralelismo entre la organización preinsurreccional, esa dotación de algo que en esa entrevista se denomina la vanguardia, y ese accionar de las masas, ¿cómo lo ves con relación al proceso generado por una autoconvocatoria de jóvenes principalmente que se atrincheraron a partir de 18-19 de abril del año 2018? Sí, podemos hacer una analogía de los dos procesos. Obviamente, el proceso del 79 termina en una revolución triunfante, pero como te decía anteriormente, en ese proceso no es cierto que el tercerismo es la continuidad de toda la lucha del Frente Sandinista. O sea, no, la lucha del Frente Sandinista hasta el 77 era de un heroísmo increíble, que la gente moría combatiendo en la montaña con hambre, con lepra de montaña, con una serie de enfermedades, en unas situaciones muy difíciles, muy heroicas, y ese es un aspecto que hay que retomar siempre, que ese es un periodo heroico del Frente Sandinista, porque luchaba con las uñas contra una dictadura que tenía un poder inmenso. Pero en el 77 se da un reacomodo. Todos los jóvenes, hijos de conservadores, Gerti Levite, Micho Marenco, el mismo Edén Pastora, Valenzuela, una serie de esos se meten al Frente Sandinista, el Contreras, Eduardo Contreras, le da un vuelco, y eso permite reconstituir una organización mucho más fuerte, con una visión un poco más clara de los objetivos que era derrocar a la dictadura. Ellos lo que lograron es tener un caudal político anterior, una organización centralizada, muy centralizada, una disciplina que se construyó con sangre, con decenas de muertos, y ese grupo pequeño, compacto, logró pegar, montarse sobre la ola del descontento que había contra la dictadura, especialmente en el periodo posterior al asesinato de Pedro Joaquín Chamorro. Entonces, un aspecto determinante de ese periodo es ese tipo de organización centralista, vertical, revolucionaria, que logró imprimir siempre una dinámica y una audacia increíble de golpear, 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 hasta cambiar la correlación de fuerzas. Si nos vamos al periodo del 18, tenemos una revolución democrática que ha sido frustrada por la represión, pero el principal aspecto negativo que veo yo, o la principal debilidad del 18 fue el hecho de que no había una organización que dirigiera. En cambio, en el 79 sí existía el Frente Sandinista, y era una organización que tenía experiencia acumulada, que tenía una disciplina y que tenía una estructura de cuadro más o menos consistente. En cambio, en el 18 fue todo muy espontáneo, y esa espontaneidad, yo diría que incluso fue con participación masiva, más que en el 79, el proceso del 18, pero fue frustrado porque no tuvo una conducción política acertada, no había dirección, los ONG cumplieron un papel, pero las direcciones políticas no se improvisan en los hechos históricos determinantes. Entonces lo que ocurrió era inevitable, pues que era que la dictadura logró maniobrar, imponerse, reprimir y cambiar la correlación de fuerza, y es la situación actual que tenemos. Entonces, al hacer el paralelismo siempre tenemos que ver las similitudes y las diferencias. Yo lo que veo como la gran diferencia es la dirección centralista, revolucionaria y audaz de aquel momento, del Frente Sandinista de aquella época, y que en este caso no había absolutamente nada. Nos encontramos con organizaciones juveniles que se constituyeron en el momento, al día siguiente de la represión, al día siguiente de las masacres, y esa improvisación, por mucho esfuerzo que hicieron los muchachos, no lograron evolucionar hasta una conducción política firme, que tuviese una visión estratégica de todos los acontecimientos, que tuviera una política clara de lo que tenía que hacer. Bonifacio, pero en esa entrevista hay algunos rasgos sumamente importantes que nos podrían hacer reflexionar, o que nos hacen reflexionar sobre la conducción de la lucha. Por ejemplo, unidad, es decir, estaban marcadamente las diferencias tácticas, no estratégicas, de las famosas tres tendencias del Frente Sandinista, por un lado, pero también tienen la audacia de sumar a sectores de la burguesía nacional, que uno diría, esto es como el aceite y el agua, pues no pueden, no caben ahí, pero en ese proceso de alianza con el grupo de los doce, donde hay sacerdote, empresarios, intelectuales, dio buen sentido, porque eso hizo que a nivel internacional se viera el movimiento guerrillero más potable, pues, y esas similitudes todavía podrían aflorar en ir analizando aquellas condiciones con las condiciones actuales, porque al fin y al cabo lo cierto de la historia es que allá hubo una dictadura cruel, y aquí tenemos otra dictadura cruel, ¿cuáles son tus comentarios sobre estos elementos, sobre la unidad, la política de alianzas, el lograr acercarse a sectores que eran sumamente, digamos, que no miraban en la posición guerrillera, más que aventura política, y me refiero, por ejemplo, a actores que pertenecían a la izquierda revolucionaria de aquel momento? Sí, mira, es interesante observar cómo el tercerismo del 77-78 reprodujo casi íntegramente la experiencia del movimiento 26 de julio de Cuba, lo que pasa es que eso se ha olvidado, el movimiento 26 de julio de Cuba con Fidel Castro al frente, era un movimiento democrático que planteó unidad de los sectores burgueses contra Batista, que eran los que se le oponían, y planteó una lucha que era supuestamente democrática y logró tomar el poder, el Frente Sandinista lo copió igual, si revisamos la historia y hacemos la comparación, Cuba y Nicaragua es casi igual, si a veces a mí me sorprende cómo no se dieron cuenta de lo que estaba ocurriendo, era la crisis de Somoza que comienza en el 74 cuando el sector empresarial le dice que está haciendo competencia desleal por la reconstrucción de Managua, en el 74 se da el asalto a la casa de Chema Castillo y es un hecho nacional que tiene repercusión internacional, el Frente Sandinista aparece por primera vez como un grupo guerrillero serio, de cierta fuerza que le doble el plazo a la dictadura, logra liberar a los presos, entre ellos estaba Daniel Ortega y otra gente que salieron de la cárcel, y en el ínterín recordemos que en el 76 a Somoza le dio un infarto y eso aceleró la crisis, porque venía el problema de quién iba a sustituir a Somoza, entonces la dictadura que había estado bastante estable de repente se aceleró su crisis y comenzaron las pugnas, Cornelio Huck trató de reformar y de preparar un recambio de Somoza y no lo pudo hacer, entonces los terceristas tuvieron una política de unidad con los sectores que estaban oponiéndose y eso les abrió un campo enorme, les abrió contactos en Panamá, les abrió contactos en México, les abrió la posibilidad de que Costa Rica fuese una retaguardia y entonces ese tipo de unidad funcionó, pero no todos los empresarios estaban en esa unidad, en esa unidad estaban los empresarios conservadores que se oponían a Somoza, porque recordemos que también a Somoza un sector del empresariado lo apoyó y en todo este periodo del 78, 79, que son dos años de crisis y de gran movimiento político y de lucha militar en Nicaragua, el Frente Sandinista siempre estuvo peleando con un sector nada más de los empresarios, porque otro sector apoyaba a la dictadura y siempre estuvo peleando contra las movidas del recambio, porque hubieron muchos intentos de hacer recambio, acuérdense que el último fue cuando la reunión en Venezuela, en el propio julio del 79, que trataba de hacerse un recambio de la dictadura para cambiar nada más a Somoza y dejar intacta la Guardia Nacional y dejar el sistema intacto, y siempre el Frente Sandinista tuvo la virtud en ese momento de golpear, golpear, no dejar de golpear, nunca se subordinó a los pactos políticos, siempre tuvo iniciativas revolucionarias, siempre, 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 hasta que logró cambiar completamente la situación política. Entonces, creo yo que lo más importante de eso no es solo la unidad, sino que dentro de la unidad había un elemento determinante, que mientras estaban haciendo la unidad nunca se detuvieron, siempre avanzaron, 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 y cada vez que había un acuerdo de los 12, del FAO, del FPN, porque hubieron diferentes organismos que estuvieron negociando salidas políticas y coordinación política, nunca se detuvieron, y esa virtud fue lo que le permitió llegar hasta julio del 79. En una de esas, creo que en la segunda entrega de la entrevista, el general Ortega expresa que ellos le apostaban al foco guerrillero como sustentación de las actividades de masas, pero que en conclusión, Masaya les dio a ellos la clave de que era totalmente lo contrario, eran las actividades de masas sustentadas por, o apoyadas por, el elemento de las columnas guerrilleras. ¿Están de acuerdo con eso? Bueno, se impuso esa práctica a partir de lo de Masaya. Precisamente es lo que te estaba diciendo, que nunca se detuvieron, y eso es algo que los políticos deben apreciar y entender en su magnitud. En ese momento jugó un rol revolucionario, democrático, sumamente progresivo, no se detuvo ante nada, ante las maniobras que querían hacer los diferentes grupos para aislarlos y para relegarlos en el rol político, nunca se detuvieron. Entonces, eso es un aspecto muy importante de la época y hay que reconocérselo. Otra cosa es lo que son actualmente. Eso es lo que se dice, ¿verdad? Que ellos tomaron en sus manos la iniciativa y desde entonces no la soltaron, no aflojaron nunca más esa iniciativa. El somocismo quedó a la defensiva. Pasemos ahora al escenario. Revisando los diarios de la época, en el 77 hubo el primer intento de una negociación de los grupos de poder para deshacerse de Somoza y fue cuando surgieron las acciones de octubre del 77. Aceleraron el proceso de esas acciones precisamente para desvirtuar esa negociación que estaba en Ciernes. Exactamente. Entonces, ellos desde el comienzo golpearon, golpearon para cambiar la agenda. Esas acciones se hicieron con gente que venía del extranjero, reclutaron estudiantes en México, en diferentes lados y reunieron a gente porque ellos no tenían, los terceristas no tenían sustento dentro del interior del país, solamente alguna serie de contactos. Entonces, las acciones de octubre del 77 fueron para evitar la primera negociación que los iba a liquidar a ellos políticamente. Y entonces, a partir de ahí, crearon el grupo de los 12, crearon la Aureola, se rodearon de personalidades y además había un factor que les ayudó mucho en ese momento y era la coyuntura internacional. Recordemos que estaba la política de los derechos humanos de Carter. Entonces, todo eso se combinó los gobiernos de México, Costa Rica, Panamá, que tenían conflictos con Somoza, vieron a una guerrilla moderada, la vieron aliada de un sector de los empresarios y entonces dijeron por aquí puede haber una presión. Probablemente, estos sectores quisieron utilizar al Frente Sandinista, probablemente, como mecanismo de presión para obligar a la dictadura a ceder, pero, fueron tan hábiles que se les robaron el mandado. Pues, en pocas palabras, para el 79, ellos eran la fuerza dominante. Otro aspecto que a mí me llamó la atención y quiero saber si estás de acuerdo es que, en efecto, la iniciativa militar fue un factor determinante en aquella estrategia. Sin embargo, también tenía un carácter eminentemente político. es decir, la utilización del elemento militar no era lo fundamental. ¿Estás de acuerdo con eso o no? Sí, la guerrilla del Frente Sandinista nunca fue foquista, foquista como se conoció en el resto de América Latina, es decir, una guerrilla aislada de los sectores de masa. Ya en el 77, 78, que ya se sentía la crisis de la dictadura, ellos lograron enraizarse en los colegios cristianos, en la juventud de la Universidad Centroamericana, lo que se llama la generación del Colegio Centroamérica entró casi en bloque al Frente Sandinista y llegó a ser más adelante la alta oficialidad del ejército durante mucho tiempo. Entonces, todos esos factores sociales influyeron. no fue una guerrilla terrorista que andaba poniendo bombas ni andaba matando a diestra y siniestra como podemos haber visto en la guerrilla colombiana, sino que fue una guerrilla cuyos ataques militares eran muy puntuales y destinados efectivamente a aislar a la dictadura y eso hay que reconocer que fue una habilidad muy grande. Al inicio de tu intervención en este programa dijiste que muchos historiadores o analistas no advirtieron una especie de copia al carbón del proceso generado por el movimiento 26 de julio en Cuba. Pero entonces ¿dónde queda la interpretación que hacen hombres precisamente como el general Humberto Ortega para amalgamar una serie de condiciones y ponerlas en disposición del objetivo que era derrocar a Anastasio Somoza? Es que jamás va a decir el general Humberto Ortega que era una copia de lo que hizo Fidel Castro con el movimiento 26 de julio. Otra de las habilidades del general Humberto Ortega es que él rescató tradiciones nacionales tradiciones insurreccionales que los conservadores habían hecho con la toma de los cuarteles en Ginotepe y en diferentes lados. Entonces parte de la tradición militar en Nicaragua eran los levantamientos y la toma de los cuarteles y entonces él en su polémica con la GPP la guerra popular prolongada que quería ser guerrilla eternamente en la montaña y una vez que tuviera el ejército campesino bajara a tomarse las ciudades en esa polémica interna dentro del frente sandinista Humberto Ortega rescata eso nunca va a decir que es una copia de lo que aplicó Fidel Castro que además le dio resultados allá y le dio resultados aquí y rescata a lo nacional evidentemente pero el observador objetivo tiene que analizar la historia y ver que es casi una copia al carbón que ocurrió que en Nicaragua los empresarios como siempre estuvieron pactando con la dictadura terminaron debilitando al propio partido conservador terminaron liquidando al propio Fernando Agüero hay dos líderes muy importantes de ese periodo Fernando Agüero que lo liquidan en el 67 con la masacre del 22 de enero y después con el pacto Cupiacumi y Pedro Joaquín Chamorro que se revela y continúa solo con UDEL tratando de organizar una oposición democrática coherente que planteara la lucha contra la dictadura y que no pactara y a Pedro Joaquín lo liquidan entonces fuera de eso no había ninguna gente pensante sino que lo que estaban buscando siempre era el reacomodo y prefirieron apoyar a los muchachos revolucionarios en la lucha y no crear los propios instrumentos y eso les costó caro les costó caro porque en el 79 estos muchachos tomaron el poder y no lo soltaron Bonifacio con independencia de los juicios que desde diferentes ópticas y sectores se puede hacer de este periodo específico de la revolución ¿cómo trasciende este elemento en términos históricos para la revolución latinoamericana y en especial para la historia de Nicaragua? perdón no te entendí porque estaba mal la transmisión ok este periodo de la historia puede tener diversos juicios dependiendo de quien lo haga pero es innegable que es un hecho histórico este este juicio que se puede hacer ¿cómo se valoraría en términos de aporte a la revolución latinoamericana? no evidentemente que salir de una dictadura como la de Somosista de 45 años que oprimía de manera sanguinaria al pueblo y haberla derrocado haber creado todo ese tejido político y social que permitió el derrocamiento y además el entusiasmo que había en el 79 de que el país podía cambiar de que se podía construir un país diferente que al fin se había conseguido la libertad tiene un eso queda para la historia el problema es que pasó después el problema es porque fracasó la revolución vamos a eso a tu juicio ese frente sandinista con un pasado heroico que quedó de él existe todavía bueno en la historia se ha visto eso de que partidos comienzan juegan su papel revolucionario y a veces hay procesos internos que terminan deformando eso por ejemplo en la historia nuestra el partido liberal fue siempre el partido de las clases populares de la clase media de los sectores populares y esos eran los que se revelaban contra la oligarquía conservadora y la guerra civil y todo pero con Somoza eso cambió Somoza logró apropiarse del partido liberal se reclamó liberal se reclamó hizo toda una serie de movidas políticas que fue incorporando sindicatos organismos campesinos y todo para montar su dictadura al comienzo fue populista se dio el código del trabajo hizo toda una serie de movidas políticas pero al final terminó siendo una dictadura que terminó enriqueciéndose y siendo uno de los principales grupos económicos del país en el caso del frente sandinista hay que ver por qué fracasó la revolución creo que uno de los fracasos de la revolución fue que no convocaron a elecciones inmediatamente en 1979 si el frente sandinista convocado tres cuatro meses después de las elecciones arrasa el 98% de la población hubiera votado a su favor pero probablemente como no había un equipo interno todavía estaban las tres tendencias equidistantes siempre en la misma posición y la misma cuota probablemente por eso se pospuso la elección porque una forma de evitar las agresiones que hizo posteriormente la administración norteamericana de Ronald Reagan después que se había competido en una dictadura que en Nicaragua no había democracia una forma de desmantelar ese argumento era haber convocado las elecciones inmediatamente haber convocado a constituyentes y haber iniciado un proceso de institucionalización democrática no lo hicieron lo que hicieron fue concentrar el poder estaban ya en conflicto con los empresarios porque el plan original de gobierno contemplaba una serie de de acuerdos del consejo de estado de irlo haciendo gradualmente y en ese proceso entonces ellos no lo no convocaron a elecciones y más bien dieron un pretexto para que hubiese gente que se le revelara y cometieron errores pues con el campesinado y con los indígenas errores que contaron una guerra sangrienta de 8 años comenzó en el 82 y terminó en el 90 y que desgastó mucho al país entonces los méritos que tuvieron en el 79 prácticamente los perdieron en el periodo posterior que aunque consolidaron su poder y se convirtieron en una fuerza que controlaba absolutamente el estado perdieron a una gran parte de la población en ese proceso muchas gracias bonifacio por tus palabras en este programa espero que continuemos analizando temas históricos en subsiguientes programas muchas gracias por tu participación gracias a ustedes gracias a ustedes amigos por haber estado en sintonía con nuestra plataforma la mesa redonda tengan ustedes el mejor de los días gracias